Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdí verdad, vi su luz, bendigóme en su amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, el agua, fue allí por fe, dovi a Jesús, por siempre feliz con el seré. Venció la muerte con poder, al cielo él se exaltó, confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, el agua, fue allí por fe, dovi a Jesús, por siempre feliz con el seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al consolador, divino espíritu que hoy, me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, el agua, fue allí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, el agua, fue allí por fe, dovi a Jesús, por siempre feliz con el seré. Por siempre feliz con el seré. Y por siempre feliz con el seré.